Ya culo, eh, justo pa' tu pie Oye, ya culo, eh, justo pa' tu pie Oye, ya culo, eh, justo pa' tu pie Oye, seguimos para adelante, seguimos para adelante Hay una cosa que a mí me importa Ahora quiero que te salva Que yo no me hace ya me mata Quo te salviar, no me hace ya me mata Uy, eh, justo pa' tú, eh, justo pa' tu pie Oye, ya culo, eh, justo pa' tu pie ¡Suscríbete al canal!